y que una gente sean bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal me presento yo soy fluky gente y ahora estamos aquí porque venimos en busca del trono ya entenderán por qué pero miren primeramente quiero enseñarles el outfit que se carga mi al otro renacido o sea compa cuánto vale ese outfit 5.000 la camisa 3.000 el pantalón que viene de goxila con el iguano power ya viene celebrando la navidad que ya sólo faltan nueve meses para navidad señores así que les deseo una feliz navidad pero vamos a ir rápidamente por acá la máscara y el sombrero no sé de dónde salió pero le damos aquí en el pase bulla pero qué imbécil a no perdón no es ahí le damos acá perdón perdón aquí en la look y royal señores entre los que más y soltamos y este lo vamos a obtener bueno si lo podemos sacar porque ven por allá tenemos 999 diamantes que son 999 diamantes a que inteligente más uno sería mil diamantes pero miren vamos aquí a máquina del tesoro imperial y como podrán ver aquí está el rey en el trono me gusta mucho esta animación así que vamos a ver si la podemos obtener creo que no va a pasar vamos a ver la pared cómo se mira la pared la pared no me gusta tanto pero yo quiero esta animación así de que rápidamente sin perder el tiempo sin tanto relleno le vamos a dar aquí en eliminar a lo que ya tenemos adquirido que vamos a dar esto y le podemos dar a este o a este no sé entre uno de estos dos le vamos a dar a este eliminar a este para que quede recto le damos acá bien aquí eliminar confirmar así de que todos levantando la mano mandando buenas energías mandando buena vibra y le vamos a dar en girar se la damos en 3 2 1 se va a venir o no se va a venir señores girar nos va a salir a la primera para que vean la suerte de flucky porque estamos tratando de sacar el trono que nos dio puro relleno le damos a dar en girar señores se va a venir no y cada vez va aumentando el precio señores la verdad no quiero gastar tanto porque necesito comprar el pase y tengo pensado crear unas alas para poder regalar el pase pero eso se viene pronto le vamos a dar otra vez en girar señores girar por favor garena estás allá en indonesia mándanos la bendición la buena vibra y regálanos bueno no nos está regalando porque estamos comprando que nos toque esa animación señores se va a venir y con 49 diamantes sacamos la animación no no hemos podido tener animación no hemos podido obtener la animación que ok aquí estamos mal estamos muy mal porque es que si no nos toca no nos va a tocar o sea quiero sacar el traje también o sea miren esta frase que acabo de decir si no nos toca no nos va a tocar perfecto girar una vez más y este es el último giro es si aquí sale sale si no sale pues no sale filósofo fluky tengo miedo en este momento nos dio un machete señores nos dio un machete y sé dónde están los machetes fíjense creo que está en armas no esto no da esto no da ahí tengo varias skins de machetes miren ni me he dado cuenta pero por lo que usamos es esta de brilla y tiramos y este es el bate y es original miren y por qué no tengo equipado este equiparlo de una vez que es un colmillo oh es como una serpiente no un dragón una culebra una cobra lo que sea tenemos un bolillo tenemos un pan francés saben que es que son ya son 200 diamantes no y también quiero obtener este y aquí son bueno vamos a ver creo que me son 200 miren le voy a dar el último giro y si me sale pues me salió y si no pues gracias por ver gente vamos a ver girar no voy a ver no voy a ver no tocó nada verdad voy a llorar gente voy a llorar gracias por ver y voy a ir a llorar a mi cuarto ahorita ese día algo cambió dentro del 8 algo se quebró y Gracias.